Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, este es el resumen de noticias semanal de América. Esto es Caiga Quien Caiga. Ahí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este resumen de noticias conocido como Caiga Quien Caiga. Cuántas luces que tenemos hoy, ¿no? Estamos así con mucha luz. ¿Y cuántos sonidos? Estamos en estéreo, Mario. Estamos en estéreo. Caiga Quien Caiga, Quien Caiga, Quien Caiga. ¿Estás acá? ¿Estás allá? ¿Estás en todos lados? ¡Cambién vuelve todo! ¡Abra todo para allá! ¡Abra el sonido todo para allá! Bueno, vamos a empezar. Ahí está, va. Bueno, Checuna, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Se lo ve bien? Se lo ve bien, ¿eh? Se lo ve bastante bien. ¿Qué tal, Manu Galán? ¿Cómo le va? ¡Qué lindo está, Manu! ¡Qué luz que tenemos! ¡Qué luminaria! Mirá qué buen color el de Manu para hoy, un turquesa, ¿verdad? Sí, está. Buenas semanas, tremenda. Por Dios, bajen un poco las músicas, por acá, aunque sea. Ahí está. Le quería decir una semana tremenda que Juan Di Natale nos va a introducir dentro de un rato. Por el momento, buenas noches, amigo Juan. Buenas noches, Mario. Buenas noches también, Susana. Pobrecita, nadie más te dice hola. A partir de ahora, ¿qué va a ser? Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches al señor Ovidio García. ¡Qué jugador! ¡Diez palos! Uno de los temas de la semana, ¡Diez palos! Porque, eh, que era ando video. No por eso, digo, si tenías razón, está bien que se lo ganes. Sí, la verdad es. Diez palos, pobre Susana, que la otra vez se quejaban, que me decía, mi mamá me puso ese nombre y ahora no lo puedo usar. Sí, ella se llama Hola Susana Jiménez. Vale, supa. Se llama Hola Susana. Te estamos llamando y sacame el auto ahí que te lo vimos. Ahora, ¿qué cosa? Que un nombre de un programa cueste 10 millones, ¿no? ¿Vos sabés que en un momento en su... Usted sale. ¿Cuesta eso? En su alegato público, en un momento ella dijo, bueno. Son cosas de la justicia argentina. Lo del auto también es una cosa de la justicia argentina. ¡Sus! ¡Sus! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Otro tema, nos centramos en el día de hoy. Lady Di, la vida Lady Di se va a hacer en la República Argentina y la va a hacer Florencia Rayi. ¡No está por ahí! ¡Oh! Ahora, igual, el primer capítulo es el momento del accidente, ¿eh? Y después pone todo para atrás. A lo mejor le sale bien la primera escena y... Sí. Ahora, ella no... No, no se va a retocar, no se va a teñir, nada. Es que es tan buena actriz que supera el personaje. Claro. Vos la ves y en un momento decís... ¡Uy, mira, no era rubia! ¿Vos la ves? ¿Por qué te comés qué es ella? Florencia Rayi hizo grandes cosas como Carola Cassini. Claro. Después estaba esa cosa... Una en Canal 13, muy buena. Con producción de Suar. Sí. Carola Cassini. No. Pero hizo esa... No, ¿sabés en cuál laburó? En esa que... La minita que corría con Araceli González. No, esa es Carola Cassini. No, para decirse... En la que está papo. No, no, en la que está papo, eso. Carola Cassini. Ahí está. Comenzamos el programa con una nota de Tonietti de alto contenido político, se puede llegar a decir. Abre el programa de hoy Tonietti de... ¿Cómo decirlo? Político de roto. Sí, porque todos los diputados derrotados como que están pasando por un momento medio raro. Encima porque le tiraron el fardo otra vez, ¿no? Es como que le dijeron... ¿Me entiendes? Le digo yo. Todos ustedes me digo que es perdida. No, yo no perdí. Pero te cuentan como mal. Y hay como una discusión... Y Tonietti estuvo con los diputados del PJ, con los diputados derrotados. Estos matafuegos son para apagar el incendio de la derrota del 26 de octubre. Estamos en el anexo de la Cámara de Diputados. Una pregunta, ¿sesión? ¿Hoy no hay sesión? Hoy no hay sesión porque lo que se está haciendo es el recuento de votos. ¿Se cuento que no hay sesión? Danger. Hace un mes que no hay sesión. ¿Por qué no hay sesión? Cada vez que hay elecciones, un mes antes prácticamente no hay sesión. O sea, un mes antes de cada elección, los diputados no trabajan. Danger. Trabajan en sus distritos, que es una forma. Haciendo campaña. Haciendo campaña para llevar adelante las propuestas. ¿Cobran durante ese mes? Danger. Sí, sí, sí. ¿Cobran por hacer campaña? Danger. No, no. ¿Cobran por hacer campaña? No, no. Lo que cobran es por el trabajo que se hace todos los días aquí en la Cámara de Diputados. Además están todos haciendo campaña. Todos están haciendo campaña. No leyes. En ese caso no están haciendo campaña. Pero los erigen para hacer leyes, no campañas. Bueno. Es una tradición. Es una tradición que hacer campaña y no leyes. Bueno, estamos acá con... Con un clásico. Caiga quien caiga. ¿A dónde andabas metido, flacón? Estuvimos trabajando en la campaña, siguiendo a Scioli, por ejemplo, y ahí no lo vimos a usted. Obvio. Si estaba Scioli, ¿para qué iba a estar yo? ¿Qué? Estaba en la lista con Scioli. Número 4. Estaba en otro lado. ¿Francún? No. ¿Y la Margarita? Villa Alberti, Río Cuarto. ¿Se hizo cordobés usted? No, por ejemplo, fui a acompañar a mis compañeros. ¿Usted estaba en la lista de capital? Yo. ¿A quién votó el domingo? Al justicialismo. Scioli. No, no, yo tengo una cábala. Jamás cuando he estado en una lista me he votado a mí mismo. El 10 de diciembre vence tu mandato, el día 11 ya está desocupado. ¿Sabes lo que voy a hacer? Estoy trabajando ya en el... Algo habrá zorrado en todos estos años, ¿no? Sí. Estaremos abriendo un servicio, por ejemplo, ¿sabés, mecanografía? Me recibe el perito del mercantil. ¿Idiomas? Inglés, francés, alemán, griego y latín. ¿Sabes escribir la máquina? Cinco idiomas, si hay necesitario. Tenemos acá el diputado Tomás. A partir del 11 de diciembre está desocupado. 99, ¿ya estás anotado en la grilla partida? Sí, vamos a estudiarlo. ¿Ganaste a imprimir los carteles como palito? No. ¿Tienen garantizado el segundo puesto del PJ si sos candidato o no? Y alguna ganamos. ¿Tenés el gesto del peronismo? Del número 2. Lo dijo solo, ¿eh? César, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Qué lectura hace de la derrota de lo que pasó el domingo? El domingo, bueno, depende del distrito. En La Rioja ganamos, en La Pampa ganamos. En la provincia de Buenos Aires perdió a Dualdi. ¿Usted dio la idea del menos en el 99, o no? Puede ser. En el plano de lo social todo es posible. Pero hay un pequeño detalle, hay que reformar la constitución. Bueno, no entremos en detalles. ¿Va a privatizar antes del 99 olivos? Más que de olivos, yo diría del sistema electoral. Yo diría del sistema electoral. ¿Podría desarrollar un poquito esa idea? Privatizar todo el proceso electoral, es decir, inclusive la selección de candidatos. Menem in eternum. Menem en la cabeza. Ya está, sin palabras, ¿eh? Estamos acá con Jorge Lloma, que siempre, a pesar de todo, está dispuesto a poner la cara, de decirlo de algún modo. Le van a llenar la cara de dedo, ¿no? ¿Quién es el padre de la derrota? Tiene mucho papá esta criatura, hermano. Así que la paliza ha sido parejita para todo. ¿La paliza? No, llenaron la cara de dedo. ¿Le cabe alguna duda? ¿El presidente le cabe alguna duda? El presidente ganó en la Rioja, entonces no hay problema, él se salva. ¿Qué pasó el domingo, no? Está sonriente, pero... La gente definió con su voto los cambios que busca, lo que quiere. Pero ganó el justiciarismo en todo el país. Creo que hubo un empate técnico, ¿no? Por 400, 500 votos ganó el justiciarismo en todo el país. Por eso es. Así que te felicito. Muchas gracias. Yo creo que hubo un empate técnico. Técnico, me parece que hay que echarlo, no hay que empate técnico. Hay que echarlo, no. Hay que modificar cosas. Hay que poner a los suplentes. A veces reemplazamos a Diego en Boca y nos vienen bien los partidos, ¿no? Diego, te digo que hoy anunció el retiro, casualmente. Pobre de nosotros. Se quedaron sin suplentes, me parece, ¿no? Me parece que sí. Nos quedamos... O Eduardo, no. Ministro, dos preguntitas. ¿Se ha confirmado en su puesto? Como decíamos, es una decisión del señor presidente. No se viene la carpa de los ministros, no al frente de la Rosada. ¿No hay carpa de los ministros? Le queríamos preguntar, otra vez no. ¿Se viene la carpa de los ministros al frente de la Rosada? No, señor, no se viene. ¿Vos lo vemos a usted, a Cora, a Chay, a Aditela? No, no, por ahora no. Bata, bata, porque después de las elecciones las que pierden dicen, ¡Ah, barbaridades, barbaridades! Como la que va a decir Eduardo de la Fuente. Finalmente, Susana Jiménez perdió el juicio que su ex productor Ovidio García le hiciera por la propiedad del nombre de su programa, que a su vez había sido afanado de Chao Rafaela, de Italia, ¿no? Que Rafaela ya lo había robado, ¿no? Ya lo había robado de un programa alemán. Goodbye Lucille. Como resultado, la demanda, Susana deberá pagar una suma de 10 millones de dólares y cambiar urgentemente, de hecho ya lo hizo, el título de su ciclo. Si bien ya lo hizo, había otros nombres en danza, que ya vemos. Uber sugirió, Cacés Dagor, atendeme el tubo. La mismísima Susana propuso, ¿Dónde estás, cormillote mi vida, que no te puedo encontrar? Y el perro aportó su título. Hola, Jazmín, atendé vos. ¿Atenderá Jazmín? Debe decir cosas muy inteligentes, ¿eh? Yo tengo un amigo, Gatman, si voy más lejos, que dice que los perros deberían decir dos palabras por mes, a lo mejor, ¿no? O una vez en la vida. Yo creo que tres tendrían que ser para Jazmín. No me pises. Juan de Natales. Gracias, Mario. Un grupo de investigadores norteamericanos aseguró que determinadas... Perdón, 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 perdón. Está quinto, venga. No, no está tan gorda ahora, ¿en serio? No, 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 porque si... ¿Comparada con qué? Con, con, no, con cómo estaba en julio, en serio lo estoy diciendo. Y bueno, es que llega el verano, Mario, hay que ponerse en línea, bajar unos... Porque hay que ponerse... 30 gramos. Ah, porque hay que ponerse la malla de dos piezas. Aunque en este caso son dos piezas, baño, cocina... Ok, vamos, vale, vale, vale. Juan. Te decía, Mario, un grupo de investigadores norteamericanos aseguró que determinadas sustancias de la planta de la marihuana podrán servir como un muy buen remedio para todos aquellos que sufren dolores agudos. Hay gente del estudio que se está riendo y se abraza. Caramba. No, no festejen ahora. En nuestro país la noticia pareció no ser novedad para algunos personajes que ya vemos. Se cree que el presidente Menem sufría fuertes dolores. Le aplicaron la nueva medicina y enseguida decidió que el candidato fuera a Sioni proclamando su victoria por el 80%. Se sospecha que don Alejandro hace tiempo que es tratado con la nueva medicina. Puentes confiables aseguran que se descompone de risa con aprender a vivir y muere con paloma. Trascendidos aseveran además que en el ámbito televisivo mucha gente tiende a automedicarse. Esto es lo que también van a ver en el programa del día de hoy. En el próximo bloque. ¿Cómo hicieron para charlo temprano, Alfonsín? Y tiene que, no, no aguanta, tiene que ir al mes, tiene que ir a hacer sus cosas. En instantes, por mes. Urgencia, psicólogos y terapeutas para dos actores infantiles que cayeron víctimas de la fiebre del juego. Los interesados deberán dirigirse al hipódromo de Palermo y preguntar por Caroso y Narizota. Desde ya, muchas gracias. 10 y 12 minutos en toda la República Argentina. Quiero agradecerle muchísimo a los chilenos lo bien que me han tratado. El otro día cuando estuve ahí en... ¿A qué programa fuiste al final? Qué momento, ¿eh? No te acordás del nombre. ¿Cómo lo voy a acordar? Es el programa de la conductora, ahora sí. No, no, no. Gebel, decí el nombre del programa. Decí el nombre del programa de Poder Talk, por favor. Venga conmigo. Venga conmigo. Venga conmigo. Muy bueno. ¿Creías que me había olvidado? No, de ninguna manera. Estuve con los Pimpinela. ¿Atención y con los Pimpinela? Cantando ya sabemos lo que son, pero contando chistes son buenos. Ah, mirá. A lo mejor están cambiando su perfil. ¿Cómo me divertís con Joaquín y Lucía? Bueno, por eso no voy a acordar una vida. ¿Qué tipo de divertido? Cantando, insisto. Vete. No, acá uno, acá cual. ¿Y cantaron o contaron chistes? 800.000 discos en España. No. Mucho vez te olvidan mi cara, mi rostro, todo. Es que hay algo perverso en los Pimpinela. La mano de dos hermanos que sigan así, me diste como nadie y ahora no te quiero. Y si son hermanos, entonces la cosa perversa por ahí no. ¿Puede decir que la gente se calienta con eso? Sí, básicamente. Con Joaquín. Yo suelo pensarlo, Sandra, con todo cariño, ¿no? Pero ni onda, ni onda, ¿no? Yo siempre quise tener una hermana. Sandra es mi hermana. Pero vos, porque no tenés hermana. Ojo, todos los que no tienen hermanas piensan que harían eso. Pero todos los que tenemos hermanas, solo pensarlo, se nos revuelve. Y yo... Aparte, se parece a vos, es muy complicado, ¿no? Es casi lo mismo que encerrarte solo en el baño. ¿Vos tenés hermana mujeres? No. ¿Y tenés la fantasía de que si hubieses tenido una hermanita hubieses...? No, a serio... No, nunca pensé en eso. Seríamos terriblemente cuidado. ¿Nunca pensaste en bañarte con un...? No, bueno, eso no importa. ¡Vamos! ¿Sabes que hay grandes...? No. Una primita. Hay grandes... Una primita distinto. Una primita alejada. No, porque una prima... Una prima cuando uno es chico no lo toma mucho como hermano. Un hermano es algo más molesto de chico. Claro. En cambio una prima es más un... ¿Qué es esto? Y toca como otra... No, es otra cosa la prima. Sí, yo le pregunté a esa a mi prima cuando cumplimos 18 años. Hay grandes clásicos. Estábamos dialogando hoy con la producción. Tal vez uno de los clásicos que se están poniendo en el programa es el manda fruta. ¿No? Hasta ha vuelto el término manda fruta a estar... La cosa de la gente, el vocabulario diario de la gente en la calle. No sabés. La gente... ¿Qué? ¿Manda fruta? Es que aparte hay tantos que la gente tiene muchos para señalar, ¿no? Pero ya hay parte de la Olimpíada donde Luppi y Andy... ¡Qué duelo! Yo creo que el primer duelo lo ganó Luppi. Con todo respeto, creo que el primer duelo lo ganó Luppi. Creo que lo aplastó. Son como los Highlanders de los manda fruta. No tienen que cortarle la cabeza a uno en otro para sobrevivir. Claro. Como los más tronistas. Round número 2. Y como viene la cosa, tendremos el 3, el 4 y el 5 y el regreso del manda fruta. Ahora sí, estamos con el número uno, Federico Luppi. La gente se quedó con nuestro duelo. ¿La viste en nuestra última nota? Pude verlo, sí. Un duelo intenso. Entonces, vamos con un mini desafío. Pero tipo así, calle central de cowboy, con las puertas ahí, flotando. Eso es, ponete de espaldas. Cinco pasos y empezamos, ¿eh? Va. Tenés una pinta muy, muy de francés. ¿Por qué de francés? Porque quién dice eso. Yo sé que tiene un atuendo particularmente porteño, pero... Porque viste que el porteño es especial. Y sepa lo que decía con eso. Dice, el porteño a veces hace mucho ruido porque ha descubierto tardíamente que es un pelotudo. Por lo tanto, lo está festejando. Ajá. También decía que mucho ruido y pocas nueces. El tema de la fuerza sexual, nueces, sapi y demás, sino sentirlo desde adentro y la tocada del corazón. Yo creo que no. Que Shakespeare lo que decía concretamente era que mucho ruido y pocas nueces tenían que ver con navidades pobres. Mucho ruido, mucha algazara para encontrar que no hay morfis. Un poco como la Argentina de hoy, te digo, ¿no? Es cierto, venís bien. Chacho Álvarez, en el 95, cuando estaba en la fórmula, Bordón Chacho Álvarez dijo... Prefiero estar solo que mal acompañado. Adelante vos, supérame. Si alguna vez Álvarez tuvo razón fue cuando dijo eso. Porque Bordón se las tomó para hacer meditación trascendental. Dejó getoneando a 5 millones de argentinos que lo votaron. Y cuando vuelve, golpeó a las puertas del dualismo y del cafierismo. ¿Dónde está el político, francamente? Bien, entonces te pusiste serio y yo te voy a decir... Otro célebre argentino, Juan Manuel Pico, dijo... No sé a dónde voy, sino con qué agencia de turismo. Porque él lo que tuvo ahí fue exactamente un pico de sinceridad. Vamos a citar a un viejo dramaturgo griego, Aristóteles... Federico, me estás matando, ¿eh? Sopocles, Euripides. Sopocles, justo ese era. Cuando dijo, lo importante no es el calor de la gente, sino a dónde va el calor humano. Bueno, te voy a hacer una adivinanza para vos y para el público. Ok. Eso lo dijo, billetón, monedón o platón. ¿Cómo subaste ahí? Platón. Platón, muy bien, muy bien. Diógenes decía, no importa es el rumbo, sino vagar por las calles, como con un millera. Pero él no se refería a vagar por las calles como un millera. Él había reducido su vida a una cosa muy modesta para poder contemplar más profundamente el mundo. En la figura del rey... Tú, guacho, me estás matando, Federico. No, 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 porque vos me lo... Me estás matando, Federico, me estás matando. El rey le decía, por favor, apártate, no me quites el sol. Si no le decimos a los políticos, dejen mirar un cacho de luz, nos estamos cagando de infeliz en la oscuridad. Carlos Saúl I también dijo, si ustedes tienen oscuridad, yo soy la luz. Súyame, que no se va a cortar. Sí, pero eso lo dijo después de privatizar la electricidad. Estás en todas, Federico, campeón del mundo, me ganaste. No, no, por el amor de Dios, no lo tomes así. Te mataste, me había preparado. Mira, preguntame lo que quieras, tirame un tema, te digo una, vamos. Los manteles manchados. Bueno, había un viejo escritor, Charles Bronson, que dijo, los manteles manchados son... ...suciedad dentro de la superficie de los corazones. ¿Qué me decís a eso? Rápido, te tiro otro tema, que es... ...corbatas pintadas, vamos, Federico, ya. No, no, no tengo respuesta para eso, de verdad. Ah, vamos, Federico. ¿Y te dejamos un espate técnico? Absolutamente, sí. Como dijo Carlos Salvador Villardo, lo importante no es empatar, sino llegar siempre al final de las cosas. Bueno, eso lo dijo porque él tiene la fortuna de ver un poco más allá de sus narices. No, que eso es... Ganó Federico Lupi, como una vez dijo Larguirucho. Más allá de las narices, no hay nada más que talento. Ay, Andy, Andy, me vuelves loco, hombre. Entonces terminamos, como dijo Higitus, bucho, bucho, bucho. Hacho, 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 hacho. Gracias. Gracias. No le gusta perder, ¿eh? Lupi es un irreocuptible. Bueno, sí. Ojalá que sí, ojalá que la compre. No, no. Más allá de... Sí, es un irreocuptible. Sí, es un irreocuptible. Es eso, ¿no? Definitivamente. Esa es la cosa, sí. Esa es la idea. Es anacrónica, 100%. ¿El qué? Pero con Andy pierden así, ¿no? Mejor... Vos rápidamente, en la reunión que se hicieron, se juntó toda la gente de la alianza, se juntaron en un lugar totalmente secreto y dijeron, ok, ¿quién presidente y quién vice? Ellos dicen que no, que no se juntaron para... En realidad dicen que eso lo van a resolver más adelante, que ahora a la gente le interesa otra cosa. Pero bueno, había cinco, no había 800.000 adentro de ese departamento, ¿no? Por otro lado. Sí, y uno se fue temprano. Averigua quién. Viernes, 7 de la tarde, caiga quien caiga, ha llegado hasta el coqueto barrio de Belgrano. Los protagonistas de esta nota, hace dos semanas, le tiraban pelotitas a la gente, sonreían y saludaban a cualquier cámara que estuviera encendida. Hoy han decidido reunirse a puertas cerradas porque están empezando a resolver quién se va a aprobar esta banda a partir de marzo de 1999 para intentar llegar a la presidencia de la Nación. El primero en salir, ¿lo están dejando afuera de algo? ¿Qué te parece? Es peligrosísimo salir. ¿Por eso no le da miedo irse? Me voy con un susto bárbaro. Este es el pacto de Belgrano, el pacto del silencio. ¿Pacto de qué? ¿Qué calle es esta? Llenó. Bueno, me dio. ¿Se la quiere ir probando ya? ¿La va a usar en el 99? Gracias. Tiene ganas, ¿no? Que no lo dejen afuera, Raúl. Ahora sí podemos verlo a Chacho Álvarez, a Chupete de la Rúa y también a Graciela Fernández Mejide. Comparten hasta el ascensor una verdadera muestra de amistad. Chacho, ya te dejaron en la segunda línea, me parece. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? No te dejan hacer bracitos, ¿no? Estás muy apretado. Va el lugar. ¿Todo bien? ¿Buena reunión? Sí, muy buena. ¿No le están pidiendo ningún puestito, gente de frepaso dentro de la capital? No, por lo menos. Usted tiene que hacer como el presidente Menem, él decía, la Ferrari es mía, 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 la capital es mía, mía, mía y no la suelte. Sí, pero precisos colaboradores para gobernar. Pero todos radicales. ¿Estaba el presidente de los argentinos a partir del 99 en esta reunión? Estoy seguro que la alianza va a ganar en el 99. Doctor, pruébesela, usted se la merece. Gracias. Como buena mujer esperamos un chisme sobre lo que pasó adentro. Los bocaditos eran ricos, los sándwiches estaban un poco secos. ¿Estaba el futuro presidente de los argentinos en esta reunión? Sí, pero adentro un placar. ¿A quién encerraron el placar? No, 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 estaba de ahí y no quiso salir. Está buscando ya domicilio en la provincia de Buenos Aires para después del 10 de diciembre. Hay que mudarse. Cuando quiero me mudo. Pero después del 10 de diciembre habría que estar ahí. No es imprescindible. Los presidentes viven en un lugar. Y presiden toda la república. Los presidentes viven en un lugar. Y presiden toda la república. Ya hablamos con Terráneo, ya hablamos con Alfonsín, ya hablamos con De La Rúa y los tres se han probado la banda presidencial. ¿No es cierto? ¿Yo? No. Es difícil meter un bocadillo cuando hay tantos pesos pesados como Graciela, como Terráneo. Y te empujan. Meten los codos. Te escodean. Están lanzando directamente a la segunda línea. Te he dicho todo morotoneado. Sinceramente, ¿de qué se habló en esta reunión? Vender acciones Menem y comprar alianzas. Chacho, probátela. No, escúchame, el otro día me puse... ¿No te la querés poner ahora? ¿No te la vas a poner en el 99? Ahora todos los días tenés que disfrazarte. No, bueno, para vos ponerte la banda presidencial es un disfraz. Mirá cómo tira de abajo. ¿Cómo hicieron para echarlo temprano a Alfonsín? Y tiene que... No, no aguanta. Tiene que ir al mes. Tiene que ir a hacer sus cosas. Y ahí empezó la charla de verdad, ¿no? Y ahí viene primero toda una etapa de... Dormamos a Alfonsín. Saquémonos a Alfonsín del medio y hablemos seriamente. Hablemos de serio, claro. La aposta. ¿Cuál es la dupla? Esperá, espera un poquito. Rodolfo, ¿la banda se queda en casa? Bueno. ¿La banda se queda en casa? Sí. Ah, sí, me la voy para abajo. Para que te la pruebes en la intimidad y hagas bracitos así y hagas voces para la foto. Pero con la banda hay que tener cierta sobriedad. Uno no puede estar haciendo mucho bracito. ¿Y estaría ahí el próximo presidente de los argentinos? ¿Estaría ahí el presidente de los argentinos en los próximos? Sí, yo estaba pensando. Nosotros estamos diciendo que el año que viene va a ser el último año. Y no vamos a perder las elecciones. Pero... Ay, las nacionales. No sé, es para pensarlo, ¿eh? Nos van a tener que pagar mucha plata. Uy, se lo trago de... No, no. ¿Qué pasó? No, porque viste que están grabando acá los de... Dufo, Kazán, en Chorchina. Sí, locas por ella. La peluquería. De locas por ella. No, la peluquería es el programa de otra parte. No, 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 en una peluquería acontece. Claro. ¿Eh? Sí. Y me quedé pensando en Moria Kazán, que la vi laburando recién. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Y estoy leyendo por ahí, salió en los diarios, no es algo que yo esté... Claro, mujer, jamás, no puedo hablar mal. Se hizo una... ¿Cómo se llama? Lipoaspiración. Lipoaspiración. Como dijo ayer Nacho, lipoacústicos. Lipoacústicos. Después lo vamos a hablar. Exacto, pero... O sea, se sacó un poco de... ¿De dónde exactamente? No, yo no la ve preguntando, che qué te hiciste, vean, me levanté de acá, me saqué porque supongo que lo hará de coqueta. Pero la viste más chiquita de algún lado. Sí. Ah. Sí. Sigue imponente la tipa. Claro, por supuesto, es monumental. No, 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 no. Ella empieza a entrar... Empieza a entrar y media hora después atraviesa el marco de la puerta. Claro. Se empezó antes. Pero... Y está pensando qué cosa... Bueno, una aspiración... Bueno, no importa eso, pero... ¿Qué estará haciendo en este instante? Ya se fue, ¿no? Entonces, ¿qué estará haciendo en este instante? Después de todo esto de la lipoaspiración, para ir resumiendo. Moria Kazan. Qué buena pregunta, Mario. ¿Qué está haciendo Moria Kazan en este instante? Doctor, ¿seguro que no se le fue la mano con la lipoaspiración? En el próximo bloque, el peligro de las siliconas. Esta inteligencia hecha en diversas modelos, bebés y actrices demuestran que el plástico de los senos tapona las arterias cerebrales. Un informe aterrador en CQC. ¡Vamos a ver algunos de tus goles! ¡Uh, lo gole! ¡Papavaggio, qué bueno! ¡Qué grande! Ahí está, te habrán ganado con este... No, ese es San Lorenzo Estudiante, en la trancha de Estudiantes, no jugó. Es un gol de Estudiantes, no jugó. Ese es Colorado, en el mismo partido. Ahí viene un gol. Ahí está. ¿Este es Obreo? Es otro pelado, claro. A ver, ahora va bien. Ahora, este. Por favor. Ahí está. Ahora sí. ¿Y cuál es el gol de Estudiantes? No, no. Acá no jugó el Pampavaggio. ¡Para, para, para! Mónica, para que rebobino, para que rebobino esto. Pará, pará, pará. Pero le invito a ver los goles de los compañeros. ¡Ahí está, Mónica, qué mala persona que sos! A ver. Algunos de tus goles. Porque a lo mejor, algunos de tus goles le dijo, ¿no? Claro. Ahí está, te habrá algunos de tus goles. A ver. Este se lo hacen al equipo del que juega el Pampavaggio. Algunos de tus goles favoritos. Este es el gol de Estudiantes, no jugó. Están norellos. Ahí está, sí. El colegio, no. Ese es Colorado, en el mismo partido, uno a uno. Ese es Abreu, centro. ¡Ni un solo gol de él! Ni siquiera estuvo en el partido. Este es la Mónica. Acá no jugó el Pampavaggio. De guacho. El jefe de la policía de La Rioja es precisamente el hermano de Vega Sear. Ustedes en estudio. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no caes. ¿Sabes que los micrófonos de ATC son muy buenos a andar solos? Si no, no hay la letra. Mirá, mirá. La canta. Ahí viene. ¿Canta el micrófono? Muy bien el micrófono de ATC. ¡Bien, sí! Qué grande, ¿eh? Vamos a presentarles ahora este informe en vivo de Juan II Stegman desde Concordia, que es la primera noticia de América a 19 horas. ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Chao, Franco! ¡Eh, Juanse! ¡Juanse! Juan. Juan, sino los subcampeones de muertes de tránsito por año. Eh, es un tema muy, 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 muy pelotudo. ¡Peliagudo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Una cosa! ¡Mueve, vete con Giorgina! ¡Giorgina! ¿Eso es el lujo? Esto no es, ¿no? Pero una cosa es la sospecha y otra cosa es... ¡Sí, qué no! ¡Esto es gente que busca gente! ¡Esta es Giorgina! ¡Es un... ¡Las mesillas barbarosas! ¡Giménez! A ver... ¡Nasconi! Penal clarísimo a sí mismo. ¡Fue un penal clarísimo! ¡Fue un penal clarísimo a sí mismo! Hay contacto físico. Pero es un periodista especializado. Hay contacto físico. Hay que pasar o perder para Vivaldo. ¡Le pego ver a gol! ¡Esta vez, ve a gol! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda! ¿Otro penal? ¿Qué manera más rara? Con esto de los festejos exóticos, solo se cagan a patadas. ¡No se rasta! ¡Adiós! ¡Nos tapó el agua! Si hay gente mirándonos en el campo, no se ofendan. No creemos que sean así ustedes. No, ella cree que es así, ¿eh? Hoy hablamos de la de... ¿La canción? ¿Paloma no sabe nadar? No sabe nada. No sabe nada. Pero la culpa no es suya. Ella no es silvestre. No, 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 no. No, 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 no. ¿No es qué? No es culpa ni sabia. ¡La astróloga del rock! Sí. ¡Mónica! Yo la conozco. ¿Y qué tal? ¿Plasmó? Plasmó. Plasmó el canal. ¡Guarda, guarda! ¡Se llevó el cuerpo astral! Bueno, volvió a la luz. Menos mal. Volvió a la luz. ¿Por qué se reirá tanto? ¿Qué le habrán estado? ¿Qué le habrán hecho? Bueno. Ahí va. Acaba, por momentos, de matar a sus hijas, ¿no es cierto? Una sola vez. Una sola vez. Ah, no es una joda. ¿Y suicidarse usted misma? ¿Me suicidas? ¿Me suicidas a mí? No, pero es que suicidarte vos solo. No puedo. Los cristianos soviéticos resuelvan sus problemas. ¡Cuidado! ¡Cuidado anteojos! ¡Cuidado para el novio! ¡Uuu! Mirá la distinción linda. A ver. Nos vamos a tratar de no dar... ¡Rexil! ¡Al revés! ¡Da la vuelta, doctor! ¡Tor, doctor! ¡Está al revés! ¡Ahí está! ¡Al revés! ¡Me la pusieron al 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 revés! Me parece que el tema no la tiene... O la culpa no la tiene el chancho, sino que le tira el bofe, ¿no? El que le tira el bofe... Claro, con el chancho me gusta la cosa. Quiero que sepan que tengo la historia de todos ustedes. Tienen muy buena información, Mirta, siempre. Divina. Y tengo una tarjeta... Algo viejo, a ver, algo viejo para recordar. ...que le decía. A ver. Mi viejo que fue chofer de taxi me enseñó cómo se debe ser con los hijos. Ahí está. Renan. Muy bien. Muy bien, Renan. ¿Qué? Sí, sí, era tuyo. ¿No? No, estaba en tu sobre esto, ¿eh? A ver. Bueno, a ver, otra cosa te voy a decir. Ahora sí, ahora. El mal de una muela, un muchacho que jugaba rugby en Pueyrredón, le dijo, anda a ver una película de Jerry Lewis. ¿Es eso vos o no? Tampoco no. La pastilla, la pastilla para Mirta. Es un chiquito, Mirta. No se lo diga, Mirta. No se lo diga, Mirta. A poste nunca paga, viejo. Termina con esa costumbre. Mire que las deudas de juego se pagan. La voy a pagar. Aparte era claro. Elige a un restaurante de cinco estrellas. Además, a más... Después vamos a un hotel sin contenedores. Vamos a pasar barra. El colegio, este, mi hermano lo mismo. ¿Qué capo estás libre? Estoy con ellos en Chile. Bárbara, lo más. Nos van a aprender a aprender como somos todos, ¿no? Claro. Pero, este, no sabía lo que estaba diciendo aquel, no sabía que empezábamos hablando. Se fue internet. Es más dispersa que eso. ¡No, Juan, Juan! Con Marcelo nunca teníamos... A este le diste trabajo, ¿no? ...sobre qué vamos a hacer ahora a partir de esta nueva novedad. Al contrario, todos siguen bien. La nueva novedad. Porque si hay un... Tiene novedades viejas también, como las cosas que las hacen. Lo que yo vengo haciendo es muy tenuino. ¿Y si te hubo le diste trabajo? Ahora, si la última, tenés algún personaje nuevo, si viene alguna novedad, digo, decilo antes. Antes de que te acusen de afanarlo. Viendo qué hace Andy y qué hace Pergolini y después cuando ellos hagan algo... Lo que vamos a hacer es empolvarnos con un burro. Así les va empezando. Muchas gracias. Contame todo. Hoy te dije que tu programa. Hoy tanto todo. Muy bien, vamos. ¿Qué barba es esta? 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 ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Qué barba es esta? Casi 60 años. Bogot rojo. ¿No? Esa abuela la señora. Mirá cómo está. Sí. Mi abuela a los 60 no estaba así, ¿eh? Ni se subía esa cosa de reja ni... Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abuelita dime tú. Yo le hago un nieto. No, dejate joder. No, ¿qué haces? Pará, sacá, sacá. Che, que es una señora mayor, todo bien. Y correte. Mirá lo de la clase pasiva. Mirá. Mario, por favor, no seas alcahuete. ¿Por qué le vas a protestar al Congreso lo mismo? A esta le darían bola. Claro. Qué cosa. Aguanta el PAMI. 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 Y pa'l amigo también. Pa' los tres. Pa' los tres. Pa' todos. ¿Vienes? No, basta. Muy bien. No, Mario, no. Vayan, vayan. Vayan para allá. Vayan para allá. Vayan para allá. Juan, ande para allá. Ande para allá. Aprovechen ahora. Bueno, ya va. Ya va. Ya va. Dios mío. Dios, la abuela. La abuela bárbara, eh. 60 años. Qué maravilla. Y pensar que hay gente que le gustan las chicas de 14. Qué asco. Pará, pará, pará. La impresión. No, pará. Esta es 60. Después dentro de 60, abajo, abajo, abajo. Mejor, amigo mío. Bueno. ¿Cómo? Uno se las puede arreglar con todo, Mario. En fin. Un punto no es nada. Un punto. Yo no sé por qué tanto drama por un punto de diferencia, nada más. Se está haciendo un lío de algo que no lo entendemos. Estamos solamente a un punto del equipo de River Plate. Si analizamos la trayectoria de las últimas dos fechas, estamos mejor que antes, ¿no? Estamos más cerca. Estamos más cerca. Estamos más cerca. El Pacúntico es un himpo que suena mucho. Muy bien. Paró ayer, eh. Estuvo lindo. Estuvo lindo. El programa de interés general que hacía. Muy lindo. Bueno, resulta que, hablando de interés general, en un programa de televisión al día domingo, al mediodía, se hizo la reconstrucción del doping de Arseno. ¿Cómo la reconstrucción? Sí, claro, la agarraban a Claudito, lo pusieron al hotel, le dieron el té de coca, le hicieron pillar delante de la gara. Para demostrar que en algunas circunstancias el té de coca puede dar positivo en el antidoping. Claro. ¿Qué os? Entonces, como me parece... ¿A quién te le ocurrió esto? A Cherkin. A Cherkin. A Cherkin. A Cherkin. Que le mandamos un abrazo. Y el tema es que, como me parece que Caiga es un programa así de... ¿Qué? Que tiene huevos. ¿Qué tiene huevos? Vamos a hacer la reconstrucción del doping de Suriaga. ¡Cómo no! ¡Puede! ¡Dame un celular! ¡No! Por lo menos una fiesta, la música, Coca-Cola, pero está bien. Por lo menos es más... Bueno. Es una buena idea, Mario. Pásalo. Discochuelito. Es en pose de la gente, de la de verdad y el esclarecido. Para que se sepa. Vamos al deporte. Vamos al deporte. Muy bien. San Lorenzo, independiente en cancha de San Lorenzo. Dos equipos que iban ahí. Fue la mitad de la gente. Te noto. ¿Qué pasó? Me impresionó realmente. Qué buena justicia. Qué buena pregunta, Mario. La nota. No hay mucha gente en las gradas, tampoco hay jugadores todavía en el campo de juego. Por eso nosotros vinimos aquí al partido más importante de esta undécima fecha del campeonato. Donde tanto San Lorenzo como Independiente se juegan muchas cartas para seguir en este campeonato. Pero nadie viene a verlo. Todas las ganas de Ángel Sánchez para entrar al campo de juego. Va a pisar. A ver si se mete. Este no le queda otra. Con una camiseta nueva. Encabezado por Pazet. Manu Sobi. Viaggio. Que ahora se gole. Y ahora se hizo presente. Independiente. Con números más bonitos aún. Un 19, 23, 26, 22. Es la ruleta esto. No va más. Se sigue jugando el partido entre San Lorenzo e Independiente. Van uno a uno. Y en algunos instantes de esta puerta va a salir el técnico de la Selección Nacional. Daniel Alberto Pasareles. Vamos a tratar de interceptarlo. Daniel, rápido. ¿Cómo le va? ¿Bien? Vamos a pasar por acá. Como usted quiera. Qué bien que le hizo con Batistuta. Ya basta de las 10 primeras preguntas de la conferencia de prensa. ¿Por qué no, Gabriel? ¿Por qué no, Gabriel? Ya ahorramos 10 preguntas. ¿Le va la cancha de Boca? ¿Por qué no? La única cancha de las eliminatorias que fue Invicta, la de River. Cambiar de cancha justo ahora. Ya estamos clasificados. Ahora, la de clasificar primero es para mojar el oreja a los que todo el tiempo le dieron palo. Porque ya para el sorteo no importa. Los muchachos quieren terminar primero en el grupo y tenemos la posibilidad de que ganando somos primero. Nada más que por eso. Canchero, eh. Una frase en francés. Adiós en francés. No sé. Bueno, vamos a empezar las clases entonces. Está desesperado. Sale el hincha descontrolado gritando el gol. Saltito, saltito. Saltito, otro saltito. Estamos en exclusiva con Franco Biagio. ¿Cómo te va? Hola, Ezele. ¿Estás dando cuenta que la estás rompiendo? No, no. Me estoy dando cuenta de que... Ya, vos pensás que no la estás rompiendo. No. Claudio. No. ¿Cuántos goles hiciste ya en lo que va del campeonato? Ocho. Los goles son relativos. Vos fíjate que a veces no andás bien con la red y por ahí jugás bien tácticamente. Escuita de votos, sí. Pero nadie se acuerda que jugás tácticamente bien. Estamos con Washington Sebastián Abreu con su borra verde de Los Fatales. Fue en la banda Los Fatales, eh. Sí, es que la conocés. ¿Fueron a tu cumpleaños? Claro. ¿Hiciste cumpleaños con banda de cumbia y no fuiste capaz de preguntar a algún periodista si querías ir para festejar? Lo que pasa es que era muy íntima. 120 personas. Bueno, íntimo. ¿Cuántos amigos tenés parientes? Pero lo que pasa es que habían compañeros de mí. ¿Los Fatales cuántos son empezando? Son como 15. Ah, bueno. Entonces ya tenemos que invitados fueron 105. ¿Cómo le cambió la cara, eh? No tiene ojeras, ya. Descansa mejor. Nunca tuve ojeras. Lamentablemente Ricardo Gareca está pasando una situación parecida ahora seguramente a la que pasó a ti hace dos meses. ¿Algún consejo? ¿Cómo tiene que dormir o algo? Es parte de nuestro trabajo. Él lo sabe y lo va a llevar adelante porque es un súper ganador, así que no tiene ningún problema. Ricardo, ¿está desencantado? ¿Cómo desencantado? Que el equipo tiene momentos malos, tiene momentos buenos, como si no tuviese solución. ¿Cómo no va a tener solución? Yo no estoy desencantado. O sea, el ójito... ¿Y cómo se me tiene que notar? Cuando perdí 3 a 1. Desencantado es una cosa, preocupado es otra. Entonces Gareca está... Preocupado. Gareca, yo creo que sos uno de los mejores jugadores que ven en una cancha de fútbol. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador era Gareca? Está bueno. ¿O no? Yo lo vi a Gareca también, era bueno, pero bueno, no sé si uno de los mejores... Era un modo jugador, Gareca. Sí. Era un modo jugador. Ojalá pueda sacar adelante independiente. No, rápidamente. Ahora, ¿saben qué? Caiga Quien Caiga empezó el domingo en Uruguay, empezó el domingo en Uruguay, este mismo programa, y la semana pasada se entregaron los premios Onda en España. Caiga Quien Caiga, la versión española, ganó como el programa más novedoso de la televisión española. Toma. Muy bien. El programa más novedoso de la televisión española, digamos. Ajá. También empezó en Italia. No más que en Italia, si bien casi todos los Caiga Quien Caiga que están dando vueltas por el mundo, que van a empezar también en Inglaterra y en Alemania y en Holanda, creo también. En Holanda, qué divertido. Vamos a hacer intercambios, ¿no? 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 Sí, puede, puede. Eh... Yo me sacaste... ¿En qué estaba? Ah, ya está. Eh, 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 bueno, son todos iguales. ¿En este instante? No. Vestidades negros, sí, son tres hombres, menos en Italia que hay un Juan, hay un Eduardo. Pero el que hace de mí es bastante especial. Bueno, esto es Caiga Quien Caiga de Italia. ¡Ah! Unos días para el año que viene están más que claros, ¿verdad? Sí. Se sabe quién vuela, aunque no se sabe a quién vamos a volar. Se sabe que estás pelado. Eh, sí. Efectivamente. Le ponemos a Dolores Barreiro. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! Hoy Dolores Barreiro está con... Claudia Fontán. Vos fuiste a ninfómanos, ¿no? Sí. Andy lo vi también ahí metiendo unas boquitas. Muy bien. Y... Hay unas escenas hoy entre ellas. ¡Qué lindo! ¿Qué entro? Dolores y... ¿Qué pasó? Ahora veo. No. Más rápidamente a estos titulares. Dijo la modelo Giselle Cherniac, no ando pensando en la guita todo el día. Mis desfiles son a la noche. Diego Maradona aseguró que quiere dejar el fútbol definitivamente. Especialmente en la parte del antidope y aseguró el ídolo. Diego, la torre declaró ser mortal dentro del área. Y es verdad, contra Lanús pareció muerto. En el próximo bloqueo. Por primera vez juntos después de la hecatombe. La reunión de Menem y Dualde. ¿Quién se reconocerá como padre de la derrota? ¿O será huervanita? Cépalo en instantes. En secuse. ¡Dista que el padre la derrota es ese! En instantes. Tiempo de cuidarla adecuadamente. Ya tenemos las soluciones. Llegó la veterinaria virtual de CQC. Ahora, el personal virtualmente especializado puede sacar a pasear a tu mascota virtual. Ocuparse de su belleza exterior. Y del cuidado interior. Las acercamos a otras de su misma especie. Las alimentamos con lo mejor. Y las ayudamos durante tus vacaciones. Llama ahora al 0600 burro virtual. Y haz feliz a tu mascota virtual con la... Veterinaria virtual de CQC. Es otro emprendimiento de Empresas Cuatro Testas. A nuestro favor. Tremendo. Están todos así. He visto chicos así a punto de matarse. Ya se escuché en estéreo. No lo puedo ver. Qué bien que sonamos. Qué bueno eso. Qué bien que sonamos. Vamos por ese canal. Vamos, nuestro. Mira que es el... Y hay gente que tiene una burraque y está diciendo no se escucha nada. No hay ninguna diferencia. La información ahora... La presentación... La presentación quiere decir que pueden seguir... Se sigue el concurso con... Las gallinas Rex. Con la Rex. Deliciosa, sí. Que sigue. Se han ganado. O sea, de todos se pueden seguir ganando. La profesión sigue. Así que tranquilos con Rex. Para ver este programa, ¿no? Y sí. A mí me gustaría a veces estar en el canal. Salvecí la Rex. Y ustedes que laburan. Sí. Y todos ustedes trabajando. Qué lindo. Ahora sí. El presidente estuvo ya inaugurándose junto con Dualde. Hay que unirse. Usted sabe que la desgracia. Hay que unirse. Y ahí estuvo Andy Kuznetsov viendo cómo... Cómo los dos siguen careteándola públicamente. Todo el mundo sabe que es mentira. Pero sí. Párate un poco. Si no se besan igual. Se hacen... Y se limpian así. Como dos tías viejas. Claro. Ahí va. Cállate quien caiga llegó hasta Merlo provincia de Buenos Aires... Para asistir nada más que cuatro días después de la derrota electoral... A la primera inauguración de Carlos Menem y el gobernador Eduardo Dualde. Juntos... ¿Cómo le va? Feliz de poder juntar al presidente y al gobernador. Viene inaugurando hace rato. Incluso hay obras que no se han podido inaugurar. Si Dualde viene inaugurando escuelas a lo loco y perdió, que inaugure un bar o algo, porque escuela no le ha resultado, ministro. Hemos inaugurado de todo. Hay que inaugurar gente que los vote, ministro. Mirá, el presidente Merem y Dualde, tan mal están después de la derrota, vienen en bonde. Ahí está Dualde, el presidente no sabe si vaciar o no. Ahí está el presidente en el bonde, y mirá esta foto. ¡Presidente! ¡Vinieron en bonde, presidente! Nos saluda con el saludo post-campaña, que no es igual que pre-campaña. Es un bardo, están por cortar la cinta, sin hablar, sin nada. Tienen que hacer algo con el tránsito en las inauguraciones, porque no se puede más, miren esto. Viste, vamos a poner todas las puertas del lugar, y cada quien cae sigue presente, cerca de Merem y Dualde. Salimos al patio ahora, hora de recreo, en esta inauguración. ¡Presidente y Dualde suben! Estamos abajo en exclusiva. ¡Casi los puedo tocar! Acaba de empezar el himno nacional, y el presidente está cansado de cantar el himno. Vean como apenas balbucea, pero ya no quiere ni pronunciar ni modular. A veces el presidente se mira con Dualde, lo mira arriba abajo a Dualde, y vamos a hacerle una serie a presidente. Así, así, vamos a ver cómo está su estado de ánimo. ¿Presidente? Bien, bien, para arriba entonces. El optimismo del presidente no asume ninguna derrota. Siempre para arriba, entonces quedó claro que es una lucha, como diría Carly. No de nada, por el reflejo, vamos a ver si lo ofrecemos entonces. Se ríe Toledo, al presidente de los Nets. Ahí lo llama Menem. ¡Al sol! Dice que no. Está andando Eduardo Dualde. Cambió a Chiche por Pierri. La gente grita, se siente Dualde presidente. Miren la cara del presidente, no le gusta. El presidente quiere que griten EO, EO, E. Menem 2003. Está terminando el presidente de hablar. Y Dualde, un beso muy frío. Fue como el de Ramón Díaz a Maradona. Queremos saber quién va a ser el padre de esta derrota. ¡El padre, gobernador! ¡El padre! ¡Usted o el presidente! Usted fue presidente, vení. Están dos corriendo. Queda una sola reja, ya el presidente está en la arrollada. Para el argentino de Merlo, saludos. Listo, negociamos eso y que me deje pasar hasta acá. Somos uno más de seguridad. Todo eso gracias al argentino de Merlo. Sí, saluda al argentino de Merlo. Bien, está por venir Menem Dualde. Última declaración. El padre, usted o el presidente, gobernador. Por favor, necesitamos una paternidad. Menem Dualde está juntos. Juntos, nos saludan los dos. Mirá, nos saludan el padre. ¿Usted o usted? Es él. Dicen que el padre la derrota es él. Estoy subido al bondi. Al bondi de la derrota. El padre la derrota, presidente. Dicen que él es el padre, ¿usted? El abuelo de la derrota, entonces, lo dijo el presidente. Menem, el abuelo de la derrota, igual del padre. Hasta luego. Seguimos en secundar con el abuelo y el padre. Y piensa el tío. ¡Qué familia, Dios mío! Gracias. Vayan preparando todos los que nos mandaron los cuponcitos para lo de Philip Morris, que en el próximo bloque. Muy pronto. ¿Cómo gustaría hoy sacar las 500 lucas? Qué bueno. ¿Cómo se haría la 500 lucas? A ver si nos da algo más que una botella de champán como el del año pasado. No, che, que nos dio 6. Sí, una cada uno, que éramos 6. Vamos ahora sí con la información con Eduardo Camuente. Espectáculos. En diciembre llegará a la Argentina una gira que es suceso en España, llamada La Movida Española. Integrada... Ya con ese nombre, La Movida. ¿Es una señora? Ahora va a ser. Ah, no. Integrada por músicos como Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel y Joan Manuel Serrat. Es por eso que sé que usé creación partidista a recordar... ¿Quién es? Perdóname, ¿quién? Se lo repito. Miguel Ríos, Ana Belén. ¿Para quién es Miguel Ríos? Un viejo rockero español. Ah, no, no, no. Miguel Ríos, sí. Ana Belén. Ana Belén. ¿Canta? Sí, claro. Actúa y canta. Muy bien, muy bien. Por supuesto, canta bien, ¿eh? Víctor Manuel, que es el marido de Ana Belén. También canta. Ana y Víctor. Que se lo llevó, ya que es el dorima que cante también. ¿Y no tiene apellido Víctor Manuel? No, es como Luis Miguel. Es como Ana Belén. Claro. Y Joan Manuel Serrat integra finalmente este cuarteto llamado La Movida Española. Es por eso que sé que usé creación partidista a recordar otras movidas españolas antes de que se estrene el espectáculo. La Movida Telefónica. Con el aumento de los teléfonos nos movieron a todos. La Movida Baltazar Garzón. Como los crímenes de lesa humanidad no prescriben, el juez español pidió de captura internacional de los indultados. Logró moverles el piso, pero no los movió de sus casas. Y finalmente la Movida de Mateico. Que no es española, pero sería bueno que la fuera si la hacen en España y acá no. No, vamos rápidamente. Ahora Juan y Natalia. Gracias, Mario. Con el río como telón de fondo se inauguró la Plaza Puerto Argentino en el predio de la Costanera Norte. Donde hasta abril funcionó el restaurante Esquirrán. ¿Se acuerdan ustedes de la nota de Daniel Toñetti de la semana pasada? Sí, señor. Sin embargo, no es este el único caso. Existen otros lugares que ahora también son una plaza y antes no. Veamos los ejemplos. La cama de Susana antes era de una plaza. Ahora es de dos plazas, reforzada y con triple elástico de seguridad. Silvia Zuller. Dios mío. Eso más que plaza es como un parque de diversiones, ¿no? Silvia Zuller ahora es una plaza de estacionamiento. Se le estacionó más de uno y ella estuvo muy bocina. Antes de las elecciones, Chiche Dualde no sabía que la provincia de Buenos Aires era una plaza. Una plaza vacante que iba a ocupar el prepaso. No, rápidamente. Ah, venta del rayo. Ya lo vendí. Ya está vendido. ¿Quién lo tiene ahora? Gebel. Todo lo tiene Gebel. Y cada vez más. Un día va a ser el mundo sobre una idea de Ávila y Gebel. ¡Uhú! ¡Vamos a... Te quedaste pensando lo que te dije, ¿no? Te quedaste pensándolo. ¡No, rápido! Ahora, adelantar un poco más de lo que vamos a ver en el programa del día de hoy. Estén atentos a todos los que están en el concurso de Philip Morris. En el próximo bloque. Una vez por año se reúnen para comer caviar y tomar champaña. Y cuando se recaudan, compran polenta y fideos para los pobres. Como decía Susanita, no se pierda a Toñetti en la cena de Coas. Y acordarse de los pobres, ¿no? No, pero lo que se acuerda son ellos, los de Coas. Usted no se acuerda. En instantes por América. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Dentro de un ratito de peleos al concurso de Philip Morris, estén atentos para ganarse los 500.000. Pero echemos nuevamente en ese problema. Ahora, señores, señores, llegó el momento de presentar algo... Gordo, ¿cómo decirte? Se junta toda la gente, ¿viste bien? Y empiezan a hablar de los pobres, Gordo. Yo sabés que no creo que hablan de los pobres, ¿no? Hablan de los pobres y dicen... Esos pobres que están muertos de hambre, se miren más champán, Gordo, por favor. Gracias. Nosotros no tenemos agua porque venimos a ser los necesitados. Claro. Bueno, a ver, se juntan estas gredas también, hace cosas, ¿no? Hay otros que se juntan, dicen que por los pobres ni siquiera le dan un mango. Bueno, ellos por lo menos comen por los pobres, ¿no? Bueno, y brindan por los pobres. No, también bancan muchas cooperadoras de hospitales y eso es cierto. Y son tan elegantes, además es lindo verlos comer por los pobres. Lo que tienen, son muy elegantes estas greditas, realmente muy elegantes. Y mandamos a nuestro muchacho, Fetem, Fetem, Toñetti. Hombre oligarca si los hay. Claro. Es un hombre que sabe de oligarca. Toñetti de los Toñetti de... De los Toñetti de Rosario. ¿Cómo? Ojo. Rosario, ahora nos están viendo. Vamos con Toñetti, Gordo, y la llena por los pobres, que están lindos, ¿no? Caiga quien caiga, llegó a una cena de beneficiencia. Esta vez es en la rural, con gente de doble apellido, un gente de la nobleza, de la aristocracia argentina, que la argentina también tiene nobles y están aquí, en esta cena importante. La agarré con el canapé en la boca, justo. Justo. Hola. El rodete tipo Maya Pisescaya, ¿no? Sí, bueno, para no hacer política y decir tipo Eva Perón. Eva Perón también hacía esto, ¿no? ¿Hacía qué cosa? Beneficiencia. Ah. Hacía política también, ¿no? Hacía política también. Pero bueno, recién terminamos con la política, nos vamos a empezar a hablar de política de nuevo. Hablemos de... ¿Usted? ...delos, de... De frivolidades. Aunque me parece que ahora se van a terminar un poco las frivolidades. Mientras existan personas como usted, ¿cómo se va a acabar la frivolidad? No, yo te digo al nivel político. Queremos hacer una descripción de cómo está vestida, ¿no? ¿Cómo? Ya estamos, nos tapó el agua, ¿eh? Usted es un hombre del empresariado argentino. ¿Qué piensa del efecto dragón de los últimos días? ¿Qué es el efecto dragón? El efecto dragón, lo de... Ah, por el... Ah, vamos de Hong Kong. No, yo me refería al domingo, el día de las elecciones, que... Ah, ese es efecto dragón. Sí, quedaron varios quemados por eso. ¿Cómo se llama usted? Ricardo Heredia. Le falta un apellido más, porque acá todo el apellido. Discúlpeme que lo interrumpo. Mucho trabajo ahora, ¿no? Después del 26. Antes del 26 tenía mucho también. Estaba en campaña. ¿Lo puede repetir eso, por favor? Y estaba en campaña. Le ahorro la pregunta. No me cree. Me asombro por la respuesta. Usted supuestamente... Hay que ser sincero. No tanto. ¿Qué van a comer hoy? No sé. Pero siempre se comen cosas ricas acá. Más rico todavía porque no pago. Es bastante bueno para un funcionario del gobierno comer salmón, tomar vino Malbec y acordarse de los pobres, ¿no? No, pero lo que se acuerda son ellos, los de Coas. Usted no se acuerda. Usted quiere vestirse a la moda en los cócteles selectos de la alta sociedad. Fíjese ahora mismo. Veamos con este caballero. Se vino con las hojotas. Ahí está. Lo suyo es un arrojo. Es un transgresor. Bueno, es lo que hay que hacer un poco, ¿no? Sería un fashion patricio. Un fashion patricio. Patricio, no. No, patricio no. El primer patricio de mi familia soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá vienen un montón de sus clientas, ¿no? Sí, muchas gracias a Dios. ¿Qué te viste a todos, entonces, a toda la familia presidencial? Mira, yo también la vestía, ¿no? Bien, sí, sí, soy muy amiga de ella. ¿La talle no se lo regaló a usted, no? No, no. Discúlpeme. Le ayudé a llevarla a la talle. Ay, ayudó a llevarla a la talle. Caiga en caiga, se despide. Aquí estuvo la aristocracia argentina, la High Society, acordándose de todo, de los niños pobres y de los niños ricos que tienen tristeza. Chau. Sí, llegó el momento. Llevo el gran momento. ¿Qué tal, señor Crión? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Todo bárbaro. Están llegando tantas, pero tantas cartas. O sea, como se me estaban diciendo, como esta semana llegaron 30.000. 30.000 que todos los martes estamos regalando. ¡500.000 pesos! ¡500 lucas! ¡500! Eso vale, ¿qué? ¿500.000 dólares? ¡500.000 dólares! ¡Ah! Estamos haciendo menos todas las marcas. Lo que tengo que tener que llenar es el cuponcito. Pon el cuponcito 4. Hay 12 tomas en el cuponcito que vienen todos los filmes de 20 en el box. Ahí sacas el cuponcito, pones. Marcas 4. Es decir, ¿en qué lugares? ¿En qué lugares vos creés que va a aparecer el logo de la película que vamos a pasar ahora? A continuación. A minutitos nada más. A ver si entendés, perejil mío. Vos te das cuenta que si sales ya te ganás 5 lucas. Si le hubo loca, te ganás una lucas más. Ahora, si encima coinciden las 4, las 4 te quedás con 500 lucas. Y solamente me tenés que dar 10.000 a mí. ¡Qué lindo! Ok, 15. 5.000 y 10.000. No, no, no. ¿Vos tranquilos? Mario. Sí. ¡20.000! Porque hay que habilitar acá a los muchachos. Y todo gracias a Philip Morty. Lo único que tenés que sacar, entonces el cuponcito. Si no tenés donde mandarlo, si me da no sé qué, porque ando a un exo-shop y lo tirás adentro de la zona exo-shop donde estoy yo con... Cada vez que voy a comprar a Philip Morty siempre me veo. Mi hijo siempre me viene. En fin. ¡Estás a la cama, viejo! Vamos a ver, entonces, ¿dónde están ubicados los lobos? Ahí está el sobre todo. Lacrado. Lacrado. Sí, lacrado. Laqueado son los muebles. Laqueado son los muebles, exactamente. Aquí está. Vamos por esto. Mirá si hoy sacamos las 500 lucas. Qué maravilla. Qué feliz sería yo. Pensar que entrar en un video. Qué bueno que sería. Qué feliz que yo sería con esto. Dame las 500 lucas del film Morty, por favor. No, no te voy a contestar. El uno. Sí. El cuatro, no. Sí. Sí. El seis. El siete, no. Ahora aparece un siete. El nueve. Ahí está el siete. Sí. Ahí está. Uno, seis, nueve, doce. Uno, seis, nueve, doce. Nuestro televisor en RCA ya apareció. Acá está. Entonces, uno, seis, nueve y doce. Si llega a coincidir, si llega a coincidir una de las cartas de ahí, ahí estamos. ¿La ves? Ahí está nuestro super cupón. Muchachos, regó. Sacate el saco, por favor, papito, porque... Regóngate así rápidamente, Eduardo. No, vale. A ver. Ahí. Ahí está. Qué sensual. Bueno, Eduardo. ¿Estás listo? No sé cómo me puse, me volví loco. Voy. Me calentá, guacho. Sí. Venga. Mirá. Muy bien, rápido. Tienen que tener todos los datos, por favor. Todos los datos. Yes. Todos los datos. No se olviden de poner un solo dato. No se olviden de nada, ¿no? No, no. Vamos a ver si Mariano... El nombre es Mariano. Sí. ¿Eh? Pensá que si... Ya va, Cune, Quintalucas, todo, Marce, no es joda. ¿Eh? ¿Sabes cómo nos vemos diciendo Quintalucas? Ah, ya va. Sacó el 2, el 6, el 8 y el 11. Ah. Qué pena. Qué pena, Mariano. Te ganaste 5.000 pesos, ¿eh? Tenés 5.000 pesos, Mariano. Y te perdiste 495.000. Pero... Mariano, tú me... Lo mandaste por loca, mil pesos más, 6.000 pesos te ganaste. 494 son ahora. A vos, ya bajan. No perdiste tanto. Sacamos la otra, rápido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gobierno prometió más agresividad en la lucha contra la pobreza. A los pobres los vamos a reventar a patadas, agregó. En el próximo bloque... Te lo merecés, te lo ganaste. Yo todavía no me lo gané, pero creo que quizás esto puede incentivar a la gente de Aptra. En instantes... Agencia, tonada y acento provinciano para una joven actriz a la que no le sale por más que lo intente. Quienes puedan suministrarla deberán dirigirse a Canal 9 de lunes a viernes a las 17 horas y preguntar por Paloma. Muchas gracias. Aquí estamos todavía cuando son las 11 y 11 minutos en toda la República Argentina. ¿Qué pasa? No, Eddie, no, no. ¿Qué es fastidio? ¿Querés terminar conmigo? No, Mario. Tomás. ¿Ya lo mandaste a dormir? ¿Está durmiendo? No, nunca, nunca me hace caso. ¡La baladotilla de la semana! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hacelo rápido! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Leticia Bredich y Germán Palacios! ¡Ya no viven juntos! ¡No! ¡Qué calentura! ¿En serio? ¿Cómo que calent... no te enojes tampoco? ¿Que te excita, decís? No, no, no. No, no, no. ¿Qué excitamos? Ojalá, no. Bueno, una pareja. Pensé que ella apareció y me hacía bailar. Pero loco es una pareja, pero somos un montón que vivimos pendientes de ellos, de cómo están, de si son felices y se me vienen a separar. Edu. Edu. No le digas otra. ¡La novi la paloma anda mal de rating! ¡No! Y es como una paloma de calzoncillo igual, ¿no? No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... Es una buena definición. De todas formas, viste, no. Perdón, me estralimité, pero... Sí, sí, dale. Está bien, el tipo... ¡Sacaron tropicalísima de ATC! ¡Esa! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Va a Canal 9 y va a durar una hora más! ¡No! ¡No! ¿Qué hacés? ¿Vos me... Eduardo... Me recalienta eso. ¿Cómo? Me recaliente esto. No, no, no. Pero no te podés calentar así. ¡No, no, 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 no! Tan caliente se le cayó el canal encima. Es tan caliente que estaba ilógico. Lo cambiaron todo. ¿Cómo era? ¿Mirá cómo está este pleno? ¡Egocéntrico! Estamos con Juan Alberto Badía. Acaba de ganar su Martín Fierro. Y queremos hablar un poco... No hay dormidos en el otro lado. Porque cuando hablo yo dice Pergolini que se duermen, así que... No, bueno, paso factura. No, no paso factura, no. Simplemente. Para mí dice cualquier cosa, Mario. No, no, al contrario. Mario es uno de los personajes que no dice cualquier cosa. Perdón, Juan. Queremos hablar un poco de tu historia y demás. ¿Cómo empezó Juan Alberto? Creo que transgrediendo. ¿Vos sabés que yo, cuando estaba en Jardín de Infantes, me habían dicho que era transgresor de alguna manera? Cuando todos jugaban en el tobogán, yo estaba como en la casita. Más cerca eso de ser transgresor que decir boludo en cámara. Sí, no es lo mismo. Locución estudiaste dónde, ¿cómo fue? En el Icerandi. ¿Vos sabés que yo quise entrar, no pude. Y tuve que hacer discurso con una fonodióloga. Qué bien, porque se ve que pudiste lograr tus objetivos sin necesidad de pasar por ahí. ¿Cuál fue tu primer programa de televisión, Juan? Matines. Qué casualidad, empecé en Tardecita Noche, que era un programa que teníamos con un par de amigos, y después quise hacer un piloto, Andy y compañía, pero me bocharon absolutamente, entonces me fui a la obra de producción. Bueno, vos lo sabés por tus programas, como que me ayudó mucho la producción, estoy contento y demás. Esto no va a nada. ¿Cuándo dijiste, yo tengo que ser conductor? No, yo sé que... No, pero me voy ya, porque me están esperando. No, yo me tengo que ir en serio. Yo tengo que ir, pero sigo dos minutos más. No me insistas, sigo. Juan, ¿cuántos Martín Fierro ganaste? Este, el segundo. No me enamoraron nunca, pero me estuve contento igual como de ir una vez a la ceremonia. Estamos terminando entonces la nota con Juan Alberto Badía. ¿Cómo te sentiste con la nota? Porque a veces te das una sensación como que te estás escapando, ¿verdad? Creo que te he dado más tiempo que que le doy a mi nieto. Mirá si no sos importante. Yo quiero decir que estoy emocionado, entonces se está yendo Juan Alberto. Creí que iba a estar nervioso, pero estaba tranquilo, está rabo, Juan. A uno de los mejores programas de la televisión argentina, CQC, le dedico a mi Martín Fierro. Realmente te quiero decir que sos bárbaro y que creí que iba a estar mal, pero realmente me sentí que me respetaste. Chao, Andy. Juan, gracias. Juan, de verdad, te quiero decir que me sentí, siento que te conozco hace mucho, en serio, para mí fue importante. ¿Vos te sentís bien? Chao. De verdad, les quiero decir entonces que fue un placer entrevistar a Juan Alberto Badía. ¡Qué bien, Andy! Vamos a hacer un cierre entonces con Juan. Chao a todos. Fue importante para mí. Juan, sí. También para mí fue importante. Bueno, da muchas notas así. Por eso es importante. Yo tampoco doy tantas notas y realmente me... Para mí fue importante entrevistarlo, porque lo veía de chico. ¿Era la máquina de radio algún día? Sí. Yo te voy a meter al piso de CQC. Juan, de verdad, te lo merecés, te lo ganaste. Yo todavía no me lo gané, pero creo que quizás esto puede incentivar a la gente de Aptra. Así que termino esta nota diciendo... Mirá, te lo... Gracias. Bien. Se fue, Juan, entonces... Ya estamos cerrando y lo último. Juan, cerramos. A todos los que están viendo... Gracias, en serio. Fue importante. Fue difícil, pero lo logramos. Muchas gracias. Se está subiendo entonces al auto. Gracias, de verdad, me sentí bien. Yo, Andy, me sentí bien hasta acá. Gracias, bien. Cerramos el... Sí, sí, sí. Prestá un besito. Chao, Andy. Todo se te reunió, polo. Chao, Andy. Hay que bancárselo, güey. Hay que bancárselo. La verdad es bastante... ¿Van día tiene nada más que dos Martín Fierro? Dos nada más. Mirá vos. Qué loco, ¿no? Dos nada más. De cable. Ah, pero tiene otro... De aire tiene otro. Ah, de aire tiene más, se me parecía. La información ahora con nuestro caliente amigo, Eduardo de la Puente, que se casa la semana que viene, no, la otra. La semana que viene que se casa es Brandi. Brandi, que tengas mucha suerte en tu matrimonio. Y Rappo, que ya se casó y que ya está teniendo suerte. Y Rappo, que pa' mía, Rappi. Y Rappo, hay que hacer las cosas veloz. Y está bien, ahí está. Mucha fue la sorpresa que provocó la noticia del domicilio. Es cierto que vos también te casás por... ¿Te apuro? No. ¿Estás embarazado, Eduardo? Estoy un poco, no, pero son gases. ¿Vas a estar en familia? ¿Eh? Sí. Mucha fue la sorpresa que provocó, decida, la noticia del domicilio de Alfredo Yabán. Yabrán, perdón. Yabán, Yabán para allá, a buscarlo. Omar Yabán. De Alfredo Yabrán. La razón ocurre que según consta en el padrón electoral, don Alfredo viviría justo donde se erige la sede de la empresa postal OCA. Una coincidencia, Edu. Qué casualidad. La empresa que, por otra parte, Yabrán se encargó de aclarar una y mil veces que no le pertenece. A continuación presentamos otros domicilios que también resultan un tanto confusos. Se cree que la dirección de Menem es la siguiente. www.podereterno.com Pañeros. El domicilio de José Manuel Pico, según el padrón electoral, es Avenida Santa Fe del 1200 al 3100. Todos los octavos A, los primeros, segundo y tercero B y C, respectivamente. El domicilio de Caramelito es itinerante, ya que vive en una nube. De pedos. Juan. Caramelito en barra. La jueza María Salvini de Cubrilla resolvió que un pre... Perdón, perdón. Esto lo digo con todo cariño. ¿Alguien más tonto que el televidente? ¿Cuál? ¿El que está ahí del otro lado? El denominado, el televidente. El personaje, el televidente. Él, el que está ahí. El que hace Caramel, Caramel. Ah, ese. Qué tipo, ¿no? Qué cosa rara. Me acordé, me acordé de Caramelito en el televidente. ¿Nos estará representando a todos el televidente, digo... Juan. La jueza María Salvini de Cubrilla resolvió que un preso llamado José Almada, quien había pedido votar, no pudiese hacerlo. Según ella, la ley no prevé que existan excepciones como esta. Pero no solamente Almada se quedó sin votar. Otros presos no pudieron hacerlo y esta es la nómina. Otro que no votó fue el preso José Manuel Pico, que picoteó y voló, pero no lo agarraron. No votó, pero su voto estaba cantado. No se olvida que el justicialismo antes lo votó a él. Los diputados del bloque oficialista están presos, de lo que ordena el presidente. Amenazaron con volver al peronismo y Menem lo retó. Peronismo a las pelotas. El preso Vicente Larusa tampoco pudo votar. Sofoy se enteró de que no votaría por el justicialismo y lo dejó atrás de la barra. Pobre cito. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sentí como... Diego Ángelis. No, no, porque yo creía que le iba a levantar la nota de Diego Ángelis. Pero no, no. Cune pensó que este... No, no, no. Lo que pasa es que con el calor de las luces se empezó a deshielar. Y dijo, Diego Ángelis también debe tener su oportunidad. Y acá va. Tiembra Hong Kong, tiembra Brasil. Estamos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A la espera de novedades sobre el terremoto bursátil que está sacudiendo tanto a nuestro país como a todo el planeta. Estamos dentro del edificio de la Bolsa de Comercio. Ustedes pueden ver, estamos en el sector gerencial. Acá está el señor Julio Macchi, que es el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Algo así como el hombre de la bolsa. Esta semana usted está dando más notas que Graciela Fernández Mejid. Estamos desde la semana pasada con este terremoto bursátil. Después del discurso presidencial de las elecciones, ¿qué generó? ¿Una suba o una baja en el bocón? No generó ni en el bocón, ni en el resto de los papeles, ningún tipo de movimiento. ¿Puede ser que después de todo esto, si hay un quiebre en la bolsa, tengan que volver a trabajar? No, siempre le decimos... Volver a un mostrador, a una oficina. Decimos lo mismo, ante toda baja, es buena oportunidad de compra. Veo que realmente conservan el humor. O sea que hoy no va a ser un viernes negro, ustedes lo pueden asegurar. Totalmente. ¿Puede mostrar el cotillón y armar el carnaval carioca en cierre de la rueda? Si la bolsa reacciona, como no. En caso contrario. En caso contrario. El presidente recibe la matraca de Italia, quien caiga, que cuando sea a las 18 en punto, la agite frente a nuestras cámaras. Atención, estamos a solo dos minutos. La bolsa ha terminado en alza. Ustedes pueden ver las caras de satisfacción de todos. Tengo que felicitarlo. Contra todos los pronósticos, usted fue el único que dijo, hoy la bolsa cierra en alza. Veo su manejo de los números, su visión. Así que también, ya que estamos, me encantaría que nos diga algún número, ¿no? Para la quiniera este fin de semana. Me gusta el 24. Pero claro, usted nos prometió el carnaval, obviamente. Claro, ahí está, ¿ves? Vamos a hacer un carnaval como la gente se merece, presidente. Realmente, todo esto podría haber sido... Vamos. Ahí está. Muy bien. Viente la bolsa. Increíble, no te reenvo que todo se esté mejorando, va mejorando. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. ¿Me da miedo cuando se pone así? Vuelve, Mario. Mario. Cargando. Venga. Eh, estaba pensando en Moira Gó. Qué lindo. Sí, a vos. ¿Y te pasó algo? No lo vi a Andy Triste, así me dije, pensé algo como... Ah, que se va a operar. Dijo en una revista que se va a operar. Dijo que se va a operar porque... Para sentirse más seguro. Claro. Una cosa así. Sí, porque por si choca de frente, ¿no? Para tener... Y pensé, ¿no? ¿Qué estará haciendo en este instante Moira Gó? Qué buena pregunta, mamá. ¿Qué fallo? ¿Qué está haciendo Moira Gó en este instante? Estoy harta de hacer esto, mami. ¿Por qué no dejas que me operen? Tras la tanda, nuevo aumento para los pasivos. Ahora aumentarían la edad para jubilarse. El rinconcito de los gerontes arde en sección. Más información deportiva con Nacho Buano. Hace unos días, no hace muchos, se reunieron para hacer una fiestita. Entre ellos los árbitros, que son los personajes que casi siempre se llevan las malas palabras en la cancha. Más allá de algún atrarquero, algún defensor. ¿Pagaron con tarjeta? Con los árbitros se la agarran todas. Siempre es el que ladronea, el que se morfa a los penales, el que no ve nada. Bueno, hiciste, si pagaron con tarjeta. Con dos. Pagaron con dos y hay algunos que ponen una sola. Así que se reunieron los árbitros, que también son seres humanos. Show melódico, show humorístico. Sergio Dennis, baile carioca con rumberas. Todo esto, más todo este entorno va a servir para que los árbitros en su día internacional hagan su fiesta y entreguen premios. Siempre están con cara de traste. Hoy los árbitros tiran la casa por la ventana. Que comience la fiesta. Pancho, ¿cómo le va? Muy bien. La fiesta de ustedes hoy, hemos visto que va a haber rumberas. Por eso vine solo. ¿Vacó el anillo? No, lo sigue teniendo. Disimulo con el del viejo. Asistente uno o asistente dos, ¿cómo es? Uno, uno. Mejor compañero del árbitro, ¿quién puede ser? No sé. Otro árbitro. Seguro. ¿Elige al mejor compañero también? Sí, de todas las categorías. ¿Esto qué es? El que tiene la bandera mejor planchada, el que no se olvida la tarjeta. No, no, no. Los árbitros de cada categoría votan al mejor compañero de su categoría. ¿Lo van a cantar porque es un buen compañero o no? A ver qué sale. Siempre le cantan algo distinto. ¿Qué hace usted acá, Mauricio? ¿Cómo le va? Bien, bien. Una sorpresa. Me invitaron, vine. Aparte, yo fui árbitro. Tuve un episodio de árbitro en el Jockey Club en un campeonato interno. Nunca en Nueva Chicago, nunca en Lugano. Bancátela, bancátela. Eché cuatro tipos y el capitán del equipo vino y me saluda. Así me dice, viene, ¿eh? Y cuando me doy cuenta me había puesto un pollo gigante en la cara. Más tránselo. Dejó el fútbol, pero lo competí nunca, ¿eh? No, recién llegué. ¿Por qué me mandá preso si todavía no empecé? Lo que me mandé es que soy periodista. ¿Es buena esa la del curro que encontraron después de sacar tarjeta? No, no, no. Curro minga, porque yo me recibí de periodista. ¿Qué cuenta, bien? Dame la mano. Por favor, le tenía que cambiar el micrófono de mano. Estoy en todos los programas. Y estoy en todos lados, ya no puedo parar de ser estresa, como usted. Yo soy el mejor. ¿Cómo lo trata la televisión, la fama? Ya hay chicas que le gritan, baba, baba. Es mujer, me tiene loco. ¿Rulitos y bigote al viento o pelito corto y gomina? No, pelito corto y gomina. ¿Lo viste a Oliveto? No, pero Oliveto no. Oliveto es un hippie. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Sí, espectacular. Para usted, el Televim es como la kriptonita para Super, más o menos, ¿no? Exactamente. ¿No se está haciendo bolsa? Yo vengo más en el Televim que en mi señora. ¿Su señora qué opina? Sí. Si usted viene body rojo, música sensual y está al Televim, ¿qué hace? Apaga el televisor. Muy bien. Es un ganador, es un ganador. Siendo las 11 y 20 de la noche, vemos que ya están las mesas llenas de árbitros, de periodistas. Acá se va a tirar la casa por la ventana. Que va a haber carnaval carioca con rumberas. No trabajo más, me pongo a comer. Yo me quedo. Vos, te vas. Rápidamente nos vamos despidiendo, recuerden. Nos vamos. Viene el racho, nos tupeamos, estamos apuradísimos en las corridas. Gracias por todo el muchacho, tengan mucho cuidado, mucho. A ver, ganando vueltas. Y por tanto lado, hay tanta... ¡Qué televisor de RCA! ¡Qué televisor! Central, lo tengo. Espero órdenes. Lo tienen. Les alegro, transmita. Está todo listo, transmitilo. Ok, comienza transmisión. ¡Ah! 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 ¡Ah!